me dio una piso ella me piso usted siendo la mujer mas bonita esta que la piso? no puede ser esta lista espectacular esta lista nuevecita esta nueva toda esta perfecta y aqui ya tiene dos porque como estan chiquitos los espacios entonces hay menos inmersión si pero así me acabo volando la lavadora y secadora aqui esta separado y con las ardillas y esta es la vía principal con el baño si esta es la masta tiene su baño que baño la bonita muy bonita esta y cual no viene por esta 18500 esta es la mejor de todas esta es para alguien que no tenga tanto espacio esta esta muy pequeña esta esta muy bonita esta esta como rubia gracias no rubia esta mas bonita que esta casa y la mas bonita de todas aquí también es la que es naomi no, no el naomi naomi ah naomi naomi la famosa si naomi naomi hay tiene los cuatro cuatro baños uno tiene closet este es un baño eh en social si y este cuarto esta chiquito este cuarto esta chiquito este va el tequito por usted este es la abuela aquí esta el baño aqui los baños estan con losa todos los baños estan con losa todos están con losa ¿Y este es el cuarto grande? ¿Y este es el cuarto grande? ¿Le gusta a usted este? Este es el de abajo, ¿cuál? Mira, este es el... ¿Cuál? ¿Pero está grande? ¿Ese tiene aire condicionado que está cierto? Sí, está 13. ¿Ahora con el otro? ¿Qué es el cuarto grande? Muy bonita la noche todavía. Más bonita. Más chiquita, pero es la más... ¡Bien, bien! ¡Y es aquí! ¿Y al mismo precio? Al mismo precio que la de abajo. ¡Y este es lo que les recompensa el espacio! ¡Porque el otro tiene más espacio! ¡Ya sabes que estoy aquí! Si quieres, yo voy a llegar con su contacto para que... Deme el teléfono, deme el teléfono suyo, yo soy el teléfono mío. Deme el... Yo la llamo. Ok. Deme el suyo. 2, 39 6, 45 6, 45 6, 45 60 y 16